Hoy te veo arreglada Y ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Y recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que le ama Encima su amor se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que le ama Encima su amor se parece más a ti Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Me recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me hipnotiza Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que le ama Encima su amor se parece más a ti Música 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 Música